Llegamos a esta fase de la competición, los play-offs, en los cuales ahora nos encontramos los 16 mejores equipos de la competición. Hablamos de un grupo ya de equipos con nivel. Nos falta saber las fechas que vendrán determinados estos partidos que nos quedan de esta fase de play-off, pero podemos decir que nuestro grupo es un grupo complicado, un grupo donde va a haber mucha competitividad y donde va a ser un grupo donde va a haber una disputa por alcanzar estas dos primeras posiciones. Bros Basket entra como primero de su grupo con un récord de victorias de 6-0. Es el único equipo de la competición que no ha perdido ningún partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que tiene muchos jugadores que han pasado por la Liga ACB. Ruff, que estuvo en Bilbao, Chase Fieler, que estuvo jugando en Le Poro, Sean Thompson, que recientemente estuvo en Fonabrada, Vitale, que lo recordaremos de Andorra o Kravitz, que el año pasado jugó en Manresa. Es un equipo compacto, buen defensor, un equipo complicado. Los equipos alemanes tienen en clase un poco especial en la manera de jugar, pero es un equipo que está demostrando mucha efectividad en esta competición de la BCL. Sasari ha entrado como segundo de su grupo. Él estaba encuadrado en el mismo grupo donde estaba jugando Tenerife. Entraron con el mismo número, mismo récord de victorias, 4-2, con la particularidad que les ganaron un partido a Tenerife, les ganaron de 20. Es un equipo que podemos identificar un poco con una referencia interior, como es Miro Vilan, un jugador con mucha experiencia, con mucha calidad interior. Está también Bencius jugando ahí, jugador que podemos recordar por su época en Obradoiro. Y está entrenado por un exjugador de Zaragoza como es Otseco. Un equipo con experiencia y peligroso. Va a ser también un rival complicado. Por último, Nimburg. El equipo checo también entra con un récord 4-2. Estaba encuadrado en el grupo de Tofasbursa, con quien han pasado empatados en victorias por el Averash. Han entrado ellos. Son los campeones de la Nürburgring de Chequia todas las temporadas. Un equipo que está acostumbrado a ese ambiente ganador, con mucha gente que proviene de la selección. Ruban como uno de sus máximos anotadores. Su base, Ovasohan y el Adelo Prewit son sus máximos anotadores. Un equipo que tiene calidad, mucha amenaza desde el tiro de tres. Es un equipo que siempre ha competido. Han estado en la última final a ocho. En Atenas también, un rival complicado. Una de las dificultades que tienen los grupos cortos es que el margen de error es mínimo. Entonces hay que ajustar todos los partidos al máximo, no permitir grandes diferencias, intentar amarrar cuantos más partidos en casa mejor porque el margen de recuperación después, en seis partidos, es muy poco. Con lo cual, y va a venir todo muy seguido. Van a ser todos los partidos en el mes de marzo y la primera semana de abril. Nos falta saber todavía las fechas de cada uno de los partidos, pero va a venir todo muy apretado. Con lo cual, el margen de error en este tipo de grupos tan pequeños es muy muy bajo.